Foro 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 ¡Gracias! 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 ¿Puedes venir a unarera? Pabra, siguingos. ¿Puedesился a...? ¿Puedes pensar en tantas cosas y, sin embargo. ¿Se escuchan estimatorias? ¡Si no!" ¿Si no te aventan? ¡Me Wuqla! ¿ still has Engineering enoot? ¡Gracias! Aquí ¿ией de reconstruir lo que está haciendo? ¡Gracias! ¿Todo el chien? No El chien es el chien ¿Todo el chien? ¿Todo el chien? ¿Han? ¿Han? No también Si te lo pones en la calle ¿Han? ¿Y tú? ¿No es una parte de la gente que está en la calle? ¿Han? ¿No? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Non, il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Oui, Sir Dalavadio. Eh терри,화�paper ou la maisonagne d'ar schooling. C'est pourquoi? ¡Suscríbete! Everybody tiene que haberlosド ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡G Yoga es 아 예 tenso! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tía de laρη budget de nuestros familiares Ni das или deja of acquirectado Novia això ¡Así! ¡Se te vio el ofaten! ¡Que está haciendo! ¡Alema y yo conmigo! ¡Tenía, no lleve de mi niña! ¡�! ¡Cagra en unél esme! ¡Tenía, sí, no lleve a mis tu papas! ¡Tenía! ¡Tenía, no lleve a mis tu medio! ¡No lleve a mis tu labios! ¡Tenía, no lleve a mis tuyos! ¡Vale, no lleve! ¿Por qué están conmigo? Decidiste, ¿no? ¿Qué es eso? Decidiste, ¿no? Decidiste, ¿no es? ¡Increíble, ¿no es? ¡Nos, qué te traje! ¡Que te traje! Persona, ¿no? ¡Que te traje! Pero, ¿no, si es? Padre que tu te traje, me traje de tuer, tu miras tu, tu as desir. ¡Nos, qué te traje! ¿Por qué te traje? ¡Bien! ¡Gracias por ver please por ver eso! ¡Suscríbete! No es V even踊rera ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es mi hija? Está bien. Estás muy bonita. Gracias. ¿Eso es por tu? ¿Esto es mi hija? ¿Se te gusta que te dijes de mi hija? Si te miras que te dijes de mi hija, te voy a dejar de mi hija. ¿Eso es mi hija? ¡Ati! ¿Qué? Si te dijes de mi hija, ¿je te ame? Nosotras llenas de marcas. Quiero que nos ayudara a ser mi hija. la Te quiero. Ok, gracias. 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 ¿Cómo te vas a la policía? ¿Cómo te vas a la policía? Bim, ¿cómo te vas a la policía? ¿Quién es el barrio? ¡Como! ¡Como! Te voy a decir que no te vides. Dj, no te vides. Unenco usaban a la policía hacia allá. Tenemos ustedes baitos aquí? Pourquoi no? ¡No, cada uno. ¿Cos func institute en sur el barrio? MeJessica ganó. Megiggling. ¡Ellos sentos aquí, si ej struggle! ¡Ellos serán, pertenecuos al polvete! ¡Ellos sentados! ¡Ellos guardados para el malo! ¡Sépto, además de que buscarte! ¡Ellos sentados! ¡Ellos en el libyero! ¡Se te ha dicho! ¡No meết yo! ¡Se sienten 32! ¡Ellos mandarnos! ¡Que no me trajes! ¡Se sient los lleves! ¡Ellos centros a la cara! Me dejare ¡Entonces estás co ¡Entonces! ¡Entonces Carrie! ¿Por qué estás? ¡Hoy, DO GRUPÍTA! ¿Tijd Madison cuántoён lo estás aquí? Vamos a un muero conmigo. La primera, ¿es que la vida me estás confundido? ¡Ay, y él nos vio! ¡Ay, lady, se va a mi mamá! ¡Ay, te voy a mi mamá! ¡Ay, voy a mi mamá. Si, el émerje de mi maíz, se va a comer un poco la hora de dormir. ¡Ay, se va a que se va a la locura a mi mamá! ¡Ay, tame la locura a mi mamá! ¡Y se va, su cama! ¡Ay, tame la locura a mi mamá! Jutu naya, jutu naya, jutu naya Hey, cana venfo, alama venfo muwe Fende jombul, mali dey, fende jombulu boy Manio yeseneya, maniole sutura Maneja leoke, boy boy, kamolu sutura Maniole, maniole, maniole Maniole, maniole, maniole Maniole, maniole, maniole Maniole Nos, nos, nos Prak, please, we need your help No, i 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 How many is that? Is it okay mu? No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.